Al conjunto, tras Andino, este es el gol de Charles Aránguiz, aprovechando antes de la salida del arquero Marquesín, de esta manera, el 1 a 0 para la Universidad de Chile, la figura de la cancha, Charles Aránguiz, de todas maneras el clasificado es Lanús, por lo hecho en Buenos Aires.